¡Aplausos! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Te he cruzado Hoy la tempestad Pero siempre allí Que en la vida no está Te he cruzado Y me ve En la tormenta En sus penas Te he cruzado Te he cruzado Te he cruzado I me ve Y me ve Me he cruzado Pike Okay Te he cruzado Te he cruzado Te he cruzado Te he cruzado Me ve Me ve Cuántas cosas en victoria Aleluya Ya no te diste, no te lo repotrimos Te lo escribo en mi